Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La primera dama departamental y la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la Gobernación de Itapuá han realizado una importante donación al Centro Terapéutico Vida Sana en el barrio Ciudad Nueva de la Ciudad de Encarnación. A la comunidad del Centro de Vida Sana, donde nosotros cuando asumimos nos encontramos que habían ciertas necesidades básicas, que gracias al Gobernador, a la señora Nancy, por la sensibilidad que tienen, nos están donando un freezer, una heladera y una cocina de seis hornallas que le va a venir muy bien al Centro Terapéutico, ya que tenemos varios niños en tratamiento. Así que agradecemos profundamente esta donación al Centro de Vida Sana. Muchas gracias, doctor, por pedirnos algo que nosotros podemos ayudar de parte de la Gobernación, al doctor Diego y a la abogada Iris y a las concejalas por estar acá presentes en poner nuestro pequeño granito de arena para que esta institución tenga una mejor calidad de la cocina, como se dice, que es parte de lo que se necesita diariamente y lo demás va a venir añadido. Nosotros trabajamos en forma articulada con los compañeros, con el doctor Verdejo en salud también, estoy encargado de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y este centro es una parte de lo que es la Secretaría también, porque tenemos compromiso de acompañar, de fortalecer estas clases de instituciones para que pueda seguir brindando estas atenciones muy delicadas que llevan los adolescentes. Sabemos que este es el único centro a nivel, no ni siquiera distrital ni departamental, sino que nacional, que se encarga del cuidado de adolescentes o de menores de edad con diagnóstico de adicciones, el único a nivel país y nosotros tenemos acá en Encarnaciones de Itapuera y creo que es una responsabilidad de las instituciones, de la sociedad y de todo aquel que nos esté escuchando, tener y hacer un acompañamiento un poco a esta institución que está haciendo esta noble labor tan importante y único a nivel país. Aprovechar un poco también ya y comunicar que ya tenemos autorización de la gobernación para acompañar también lo que es la huerta que se va a instalar, o sea que ya tienen acá pero que vamos a refuncionalizar todo a través de la Secretaría de Agricultura, vamos a estar trayendo plantines de hortalizas, vamos a estar trayendo sistemas de regadíos, medias sombras, la cala agrícola y eso va a tener un triple impacto, primero terapia ocupacional para los pacientes que están internados acá, segundo la gestión, el autosustento de sus propios alimentos y tercero un fin didáctico que van a estar aprendiendo porque también vamos a traer capacitación para ellos para que aprendan en lo que es el manejo y el cuidado y el acompañamiento de un sistema huerta y estamos muy contentos de poder apoyar y esperamos que más instituciones y gente se sume al apoyo de esta institución. El Centro Vida Sana es una comodidad terapéutica que ofrece un espacio seguro y de apoyo para jóvenes que buscan superar sus adicciones y reintegrarse a la sociedad.